Mira el siguiente caso, a pesar de que dos menores de edad denunciaron ante las autoridades los abusos sexuales que sufrieron por parte del padrastro de su madre, el juez octavo de lo familiar Maximino Contreras Rosales ha calificado sus declaraciones de los menores en este caso como de novela y ordenó entregar la custodia a la madre que es cómplice del agresor sexual. Maharet Guevara tiene la historia. Han pasado casi cuatro años del abuso sexual que sufrieron dos menores de edad, en ese entonces una niña de tres años y un niño de cinco. Aunque ambos declararon a las autoridades los hechos, el juez octavo de lo familiar Maximino Contreras Rosales califica las declaraciones de novela, narra la abuela paterna de los menores. Dicen que el padrastro de su mamá los violó, los penetró de manera frontal y por la parte de atrás ¿no? Sufrieron abuso, entonces los niños no se quisieron ir con su mamá, su mamá tenía el conocimiento de esta situación y hizo caso omiso. Los niños no han sido escuchados, el juez no ha tomado, no ha considerado el bien superior de los niños, ¿sí? Protegerlos, no, lo único que él hace es quiere devolvérselos a su mamá como de lugar. Durante el tiempo del abuso sexual la madre mantenía la custodia de los menores y los alejó de su padre y abuela paterna. Posterior a ello, el padre logró la custodia y el depósito de los menores a la abuela paterna. Pero el 5 de febrero del 2018, el juez Maximino Contreras determinó regresar la custodia a la madre de la niña y del niño sin atender el interés superior del menor, señala la abuela. Por lo que la abuela paterna decidió llevárselos y no entregarlos, pues los menores iban a estar en contacto con su agresor sexual en complicidad con la madre, hecho por lo que fue arrestada ella y su hijo, padre de los menores, y en el 2019 se les interpuso una denuncia penal por retención de menores. Aunado a ello, la abuela denunció el poco tacto para tomar declaraciones a menores de edad en la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Mujer, Niñas, Niños y Trata de Personas. La abuela paterna solicita la intervención de una autoridad imparcial para atender el caso de sus nietos. Si desea ponerse en contacto con la agraviada, puede comunicarse a la Asociación Un Mundo Unido para ayudar a los teléfonos 2299-393955 y 2291-836570. Majalet Guevara, La Millar TV, Más Noticias.